Música Es el más querido, por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací, es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor, llevo en mi corazón. Música Desde el cerro de la silla se devise el panorama cuando empieza anochecer. Música De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Música 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 Música